Elementos de la Policía Municipal Preventiva desarrollaron un sorpresivo operativo en las afueras del restaurante denominado Mi Viejo, situado en la colonia Centro de Echiatumal, tras tener conocimiento de que una supuesta persona en el interior de dicho restaurante portaba un arma de fuego. Rápidamente las Fuerzas Preventivas Municipales se trasladaron a los cruzamientos de las calles Efraín Aguilar, esquina Avenida Belice, donde se entrevistaron con el joven cliente, el cual se encontraba ingiriendo sus alimentos. Este sujeto, debido al estado de ebredad en el que se encontraba, se le ocurrió la loca idea de bromear con el número de emergencias, mencionando que uno de los meseros que lo despachaban le sacó un arma de fuego cuando realmente se negó a apagar lo consumido, todo tratándose de una venganza con el mesero. Al enterarse los policías de lo que hizo este sujeto, fue asegurado inmediatamente para aclarar el malentendido con el dueño del restaurante y con la gente que se encontraba asustada por el operativo policíaco. Posterior de obligarlo a pagar lo consumido, el detenido, quien responde al nombre de Ricardo, fue llevado a los separos de la Policía Municipal Preventiva, donde fue certificado médicamente, poniéndolo a disposición del juez calificador para que tenga su merecido. Para Notivisión, Ricardo Casellanos.